¿Cómo puede ser que hoy contigo brille más? Más que nunca aquella luz, tal vez sean tus poemas encendidos, tus moradas y castillos, tus encuentros en la cruz, tal vez sea tú viajar por los caminos, dime cuál es tu fuerza, dilo, dímelo tú. La fuerza de un sueño, un sueño de estrellas, estrellas del alma, alma libre, la de pereza, la fuerza de un sueño que mi vida llena, del amor de Dios, esa es mi fuerza. ¿Cómo puede ser que un pobre río se hiciera amar, mar de trigos y esperanzas? ¿Cómo puede ser que haya mil nidos en el rosal de Teresa de Jesús? Tal vez sean tus poemas encendidos, tus moradas y castillos, tus encuentros en la cruz, tal vez sea tú viajar por los caminos, dime cuál es tu fuerza, dilo, dímelo tú. La fuerza de un sueño, un sueño de estrellas, estrellas del alma, alma libre, la de pereza. La fuerza de un sueño, esa es mi fuerza, la fuerza de un sueño, un sueño de estrellas, estrellas del alma, alma libre, la de pereza. La fuerza de un sueño, esa es mi fuerza, esa es mi fuerza, esa es mi fuerza, esa es mi fuerza.